Shalom Rastafari, habla Rastalón Soteferri de la Sociedad León de la Tríbula de Judá. Vamos a presentar acerca del Shabbat Zenbet, el sábado para enero 22 al 23, para este año 2016. Le corresponde la lectura semanal Rastafari número 16, la cual es titulada en el hebreo, y en el etíope, es decir, amhárico, y más importante para nosotros, es titulado este estudio, Torah Parshat, para este Shabbat, en el español, Dejo Ir. Ahora nos vamos a adelantar a la porción que se requiere estudiar para el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5, y pensamos brincarnos a la epístola del apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo 11, verso 1, tal vez 2, 3 o 4. Y con eso queremos, a ver, dirigirnos a el Santo Evangelio según San Juan. Ahora, para este Shabbat, titulado Dejo Ir, la porción del Nuevo Testamento para estudiar, es como mencionamos, 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5, y la segunda porción, dentro del Nuevo Testamento, se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 15 al 71. Pero lo que vamos a hacer es empezar con el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, más o menos por el principio del capítulo 6, y vamos a finalizar donde empieza la lectura requerida para este Shabbat, titulado Dejo Ir, lectura semanal Rastafari, número 16. Y de hecho vamos a incluir otro verso que se encuentra en el libro del profeta Isaías, y es, disculpen, esperemos hacer la conexión bastante clara. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Ahora, gustaría hacer una, tal vez corrección no sea la palabra adecuada, pero una modificación, porque creo que es justo decir que es mejor decir, y la piedra es Cristo, porque no deja de ser. La piedra es una representación de Cristo, Cristo es eterno. Continuando, verso 5 dice, Más de muchos de ellos no se agradó Dios, no se agradó Ya, por lo cual fueron postrados en el desierto. Esa palabra postrados es curiosa, no estamos seguros si tiene relación con el postrarse delante de Ya, pero tal vez tenga un sentido de el humillar, o el ser humilde, a través de la experiencia que Ya presentó a estos en el desierto. Pero pues eso es punto y aparte, no estoy seguro si aplica en el contexto apropiado. Habiendo repasado esa lectura, ahora sí nos dirigimos a la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, capítulo 11. Y tenemos que poner bastante atención porque aquí es donde va a estar lo que va a sostener nuestro clamo durante esta presentación, esperemos. Capítulo 11, Hebreos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Vamos a continuar un poquito más. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Ya, de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. Vamos a finalizar con este verso. Cuatro. Por la fe Abel ofreció a Dios allá mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Ahora, tenemos que presentar un punto básico, pero no deja de ser crítico. Justicia. Cuando se habla de Tzarek, justicia, justo. ¿Qué es la justicia de Ya? Para no ir en gran detalle, es muy sencillo. Es Cristo Jesús. Jesús Cristo. Yeshua HaMashiach. No es un atributo, no es una actitud de Dios, de Ya. No es el ejercer un poder, no. Su justicia, lo justo ante Ya, es Yeshua HaMashiach. Ahora, para no desviarnos de la presentación preparada, lo que queremos expresar es de que, los, como dicen en 1 Corintios capítulo 10, no quiero hermano, hermanos y hermanas, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea que todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra es Cristo. Más de muchos de ellos no se agradó Ya, por lo cual fueron postrados en el desierto. Para traer al frente el punto principal, es que no hay nada que Ya Todopoderoso necesite del hombre, nada, en lo absoluto. No el comer el I-Tel, no el guardar el sábado, no el hacer el máximo esfuerzo humano para guardar los mandamientos, aunque esto es a nuestro bien, y nos ayuda y nos beneficia, y haremos lo máximo en nuestros esfuerzos humanos para seguir ese carácter ejemplar, esa vida ejemplar de Jesús Cristo, aunque hagamos esto, no hay perfección en la humanidad. De tiempo en tiempo cometemos errores y pecamos. Sin embargo, aunque hagamos esto, sabemos nosotros como cristianos, rastafari, hebreos, etíopes, de Israel, sabemos que existe la posibilidad de perdón del Todopoderoso. El mejor sacrificio es honrar y dar reverencia a la justicia de Yarras Tafari, y es Yeshua HaMashiach, es Jesús Cristo. Lo único que trae satisfacción ante el Creador Todopoderoso, Creador de todo que es bueno, lo único que trae satisfacción y placer, y está muy satisfecho, es en Jesús Cristo. Él es justicia, Él es justo, y Él es el sacrificio que nosotros podemos entregar y ser recibidos con un buen reporte, a través de esa ofrenda. Nada más. Todo lo demás, claro que nos beneficia, pero no es lo principal. Lo principal es aceptar a Él, quien Él, quien nos ha llamado, ha enviado. Que lo sigamos a Él. Es todo lo que se requiere para empezar. Y cómo poder satisfacer, como dice la Escritura, todos comieron de la comida espiritual, todos bebieron del agua espiritual, todos pasaron por la nube y por la mar, todos fueron bautizados, sin embargo, ya no estuvo contento con todos ellos. ¿Qué es lo que nos hace diferente? No es nada fuera de nosotros, sino es algo dentro de nosotros, que nosotros manifestamos, si es que, primeramente, hemos sido bendecidos con la gracia y misericordia de Echa, y entonces nosotros ponemos cualquier poquita parte que nos toque a nosotros agregar, si es que algo agregamos, porque sabemos que la gracia y misericordia de Echa es eterna, y no merecemos nada, pero, en aceptar, Él quien merece todo, y lo sacrificó todo, por nosotros, en Él, somos conocidos, como, un pueblo, satisfactorio, ante la voluntad de Él, quien ha sacado o llamado a este pueblo, alejarse del mundo, y allegarse a Él, sólo en Jesús Cristo, en Yeshua HaMashiach, lo que quiero expresar es de que, no se requiere de nada exterior, para establecer el interior, y el interior, sabiendo ser que Él es, lo que es, y nada lo puede cambiar, siempre lo será, sin ocupar, algún tipo de, de aseguranza, fuera de sí mismo, porque, sabe ser, que es, sólo, y de Él mismo, cuando uno encuentra, esto, uno es, en Cristo Jesús, recibiéndolo a Él, en fe, creamos algo real, de lo que no se veía, creamos algo concreto, de lo que, aparenta no serlo, ahora nos regresamos a, confesamos que, perdimos, un poco, palabras para expresar eso, pero para eso, es la gloria de su majestad, imperial, Jalís, el aso primero, la Biblia, es pues, la fe, la sustancia de las cosas, que se esperan, la demostración, de las cosas, que no se ven, es la fe, en Cristo Jesús, en luz de su majestad, imperial, Jalís, el aso primero, que nos hace distintos, más de muchos, de ellos, no se agradó ya, pero en Cristo Jesús, muy agradado, no con nosotros, necesariamente, pero en el hecho, que estamos, en Él, quien nos guarda, en el nombre del Padre, ahora, debes de, irnos, al Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, para, para acabar, con este, verso, que teníamos pensado, comunicar, esperemos, apoye, nuestra posición, lo vamos a, a presentar, de una vez, el libro, del profeta, Deiseas, capítulo 6, verso, 13, pues aún, quedará, en ella, una décima parte, y volverá, bien, que habrá sido, asolada, bien, que habrá sido, asolada, como el, olmo, y como el, al corno, que, de los cuales, en la tala, queda, el tronco, así será, el tronco, de ella, la simiente, santa, confieso, que, las palabras, no las reconozco, muy bien, pero, después de haber estudiado, este verso, en el inglés, queda claro, que, aquí nos da, una expresión, de, de, veamos aquí, permítanme un segundo, vemos una, una, representación, de lo que es, la fe, la sustancia, de las cosas, que se esperan, la demostración, de las cosas, que no se ven, hay algo, en donde parece, no haberlo, nace algo, de donde uno, pudiera, pretender, no ser posible, dentro de cada, uno de nosotros, existe, esa semilla, si recibimos, la palabra, y manifestamos, nosotros, en nuestro, ser, Cristo, Jesús, y vivimos, nosotros, como lo ha hecho, él, esa vida ejemplar, porque si uno, no, resucita, Cristo, en sí mismo, y lo, y lo, lo guía, en crecer, y madura uno, a tomar, su responsabilidad, en el gobierno, de Yarrastafari, si uno, no lo hace, por sí mismo, entonces, uno, no es uno, en la palabra, teoájero, uno, no es Emanuel, si uno, no vive esto, por experiencia, ahora, para, dejar, esa plática, a lo que es, ahora, si nos dirigimos, al, Santo Evangelio, según San Juan, y vamos a finalizar, con, con, veamos aquí, que sucede, dice, pasadas estas cosas, fuese Jesús, de la otra parte, de la mar, de Galilea, que es, de, Tiberias, y, seguíale, grande multitud, porque, veían, sus señales, que hacía, en los enfermos, algo que debemos, establecer, es el hecho que, mucha gente cree, que, en el nombre de Jesús Cristo, todo lo que desean, será cumplido, vemos la misma actitud, veían las multitudes, las señales, que hacía, Jesús Cristo, en, en los enfermos, en, hacerlos sanos, y, por esta conveniencia, pues, la gente, se alborotaba, en interés, igual que hoy, la, la gente, en gran parte, cree, y sabe, que, en el nombre de Jesús Cristo, todos sus sueños, serán, cumplidos, y hasta un cierto extenso, si lo son, pero, una mentalidad, de ese nivel, no puede pensar, más allá, de las cosas materiales, que, pues, cualquier persona, puede obtener, en una vida, pero, para obtener esas cosas, que valen la pena, luchar, es obtener cosas, que no se, garantizan, o no se manifiestan, en una generación, o en una vida, sino en, en muchas, esos son los, los deseos, y las metas, que su majestad, imperial, Jaliz, la hace primero, nos, nos, da el consejo, de, de buscar y desear, cosas, que no se van a obtener, en 100, 200, 400 años, las cosas, que, que van a ser, manifestadas, mucho tiempo, después de hoy, esas son las cosas, que debemos, luchar por ellas, y pues, hacemos la conexión, todos quienes, piden cosas, en el nombre de Jesús Cristo, les van y les vienen, pero, quien cree, que la palabra, que habla Jesús Cristo, es real, quien cree, que cuando Jesús Cristo, dice, yo voy al Padre, y en el Padre, me verán, y seremos uno en el Padre, yo y yo, I and I, quien cree eso, nadie realmente creo, les importa, si la palabra, es, real hoy, este día, y es necesario, hacer esa distinción, en que hay distintas formas, de ejercer fe, ahora continuando, dice, y subió Jesús, a un monte, y se sentó allí, con sus discípulos, y estaba cerca, la Pascua, la fiesta de los judíos, y como alzó Jesús, los ojos, y vio que había venido, a el grande multitud, dice a Felipe, hey Felipe, de donde, compraremos pan, para que, coman estos, ahora, Yeshua, a Moshiach, y Jesús Cristo, se está poniendo a prueba a Felipe, y no lo va a poner a prueba, en algo, más grande, de lo que Felipe puede, 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 puede con eso, o sea, no le va a poner una prueba, un reto más difícil, de lo que Felipe está preparado, para superar, continúa diciendo, más esto decía, para probarle, porque él sabía, lo que había de hacer, respondiéndole Felipe, esto dice Felipe, 200 denarios de pan, no les bastarán, para que cada uno de ellos, tome un poco, dicele uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho, está aquí, que tiene cinco panes, de cebada, y dos, pececillos, más que es esto, entre tantos, ahora queremos, reflejar, y contemplar, sobre lo que habíamos hablado, qué es lo que hace todas cosas, en el, en el, no recuerdo, cómo se dice la traducción, en el prefacio, de la autobiografía, de su majestad imperial, Jalislas I, dice, y que sepan nuestros hermanos, nuestros, nuestros, eh, compañeros de tribu, nuestros, nuestra gente, que se van a levantar, en el futuro, que sepan, y sean convencidos, de que, de esta palabra, de que, sin ti, no podrán, lograr nada, y solo, con tu ayuda, podrán lograr, cualquier cosa, referencia, al santo evangelio, según San Juan, capítulo 15, verso 5, capítulo 15, verso 5, santo evangelio, según San Juan, esta referencia, hace, su majestad imperial, Jalislas I, proféticamente, hablando de nosotros, quienes, nos, estamos levantando, y creciendo, y esperemos, llegar a, a la edad de madurez, y tomar nuestra cruz, y participar, en el gobierno, guardando, el trono, y la autoridad, de ya, sobre la tierra, ahora, habíamos, dicho, más, que es esto, entre tantos, a través, de quien, podemos, obtener, y lograr, todas cosas, en Jesús Cristo, Yeshua, no importa, que tampoco, parezca ser, fe, como un grano, de mostaza, mueve montañas, de hecho, hace poco, comunicábamos, con un, rasta, este tipo, era distinto, porque, aunque, no recibió, todo, y muchas cosas, le molestaron, atrapado, en las costumbres, y tradiciones, del orgullo, pues, siendo, aparte de todo esto, conversamos, por largos, periodos, de tiempos, y, le confesamos, al final, diciéndole, que, pues, sabes que, muy buena plática, porque, la mayoría, huye, a los cinco segundos, cinco minutos, si es que eso, en este caso, platicamos, por horas, y, y fue, algo, algo, que disfrutamos, ahora, porque menciono, a este tipo, pues, olvidamos, exactamente, porque, o, él mencionó, algo, algo, acerca, de la fe, si tuviéramos fe, como un grano, de mostaza, y, y, continuó, diciendo, que, pues, pudiéramos, mover montañas, y, rápidamente, le respondí, pues, he aquí, tal vez, no sea lo que esperes, tal vez, sí, quién sabe, no importa, no estoy para satisfacerte, pero, he aquí, Jerusalén, ahora, en Etiopía, acabo de mover la montaña, el monte de Sion, ya no es donde, donde muchos lo pretenden ser, te estoy diciendo, que, este momento, delante de ti, la escritura ha sido cumplida, en que, a través de mi fe, he movido, el gobierno, de, el estado antiguo, al lugar presente, que, igual es antiguo, porque, ya no es, en Etiopía, necesariamente, ahora, es elevado, a los cielos, donde no puede ser, hecho corrupto, y, es, en nosotros, quienes nacemos de arriba, que podemos, participar, en nuestra responsabilidad, como llamados, a servir, a quien servimos, a través de quien somos, bueno, continuando, creo que no hice el punto principal, lo que quería decir, es que Jesús Cristo es todo, teniendo, cinco panes de cebada, y, y dos, pecesillos, pues, que es esto, entre tantos, pues, quien está con ya, es más, fuerza, en la fe, lo que se ve, puede engañar, y, la mayor parte de las veces, es exactamente lo que hace, continuando, dice, entonces, Jesús dijo, haced, recostar la gente, y había mucha hierba, en aquel lugar, y recostaronse, como número, de cinco mil varones, entonces, muchos varones, se sientan, o se acuestan, no sé qué significa, recostar, yo estaba bajo la impresión, que es algo, por el sentido, de sentarse, pero pues, hay mucha gente, recostados, o sentados, entre mucha hierba, cinco mil varones, más o menos, y tomó Jesús, aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió, a los discípulos, a los discípulos, repartió, habiendo dado gracias, y los discípulos, le reparten, a los demás, la disciplina, en el estudio, en la gloria, de su majestad imperial, que es por mi parte, mi gloria es en la Biblia, y en el recibir, la palabra, que es su gloria, manifestada en carne, y nosotros, seguir en ese, en ese carácter, ejemplar, vida ejemplar, que ha puesto delante de nosotros, Jesús Cristo, y vivir nuestra vida en Cristo, ser Cristo, ahora, continuando, dice, y tomó Jesús, aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos, a los que estaban recostados, a sí mismo, de los peces, cuanto querían, y como fueron, saciados, dijo a sus discípulos, recoged, los pedazos, que han quedado, porque no se pierda nada, cogieron pues, y hincheron, doce cestas, de pedazos, de los cinco panes, de cebada, que sobraron, a los que habían comido, bueno, voy a pausar ahí, porque quiero hacer un punto, para finalizar la presentación, y, para mí es algo pues, muy hermoso, bonito, de lo que parecía ser nada, Jesús Cristo, alimentó a los cinco mil varones, hasta el punto que, se hartaron, y todavía sobró, ahora que sobró, sobraron, eh, doce cestas, de pedazos, de los cinco panes de cebada, doce cestas, doce tribus, para que no se pierda nada, hagan de cuenta, que están los varones, entre las hierbas, y se está recogiendo, el quien demuestra ser fiel, quien puede ejercer fe, en Cristo Jesús, y lo que es hierba, lo que es malo, a la basura, y de todo lo que comieron, que era nada, todos fueron satisfechos, se llenaron, y hasta sobró, las reliquias, Jesús Cristo manifiesta, las reliquias, en quien, a él le de la, la voluntad de hacerlo, él es la substancia, que manifiesta, la verdad, en quien lo pueda recibir, en quien lo reciba a él, como el enviado del padre, quien nos ha llamado, él es, la alimentación, y todos, tenemos, la oportunidad, de manifestar lo mismo, en que nosotros existe, la perla, la semilla, de la cual, brota, un árbol, de vida eterna, solo en Cristo Jesús, no es el pan, no es la persona, es la fe, que uno, demuestre, habiendo, muy poco, alimento a todos, al punto que sobraron, esas reliquias, que siempre van a existir, dentro de nosotros, si tan solo, hiciéramos un pequeño esfuerzo, para, ponerla en acción, para revivirla, entonces, habríamos de regenerar, el cuerpo, a un ser viviente, ahora, es, es, es una idea, que, acabo de recibir, vamos a pausar, por el, por, lo pronto, y si, si pienso que debo, expresarlo, de alguna otra forma, tal vez, continuemos, con una segunda parte, para continuar, esta presentación, shalom,